NECATEPEC En NECATEPEC, en donde se tienen problemas de abasto de agua potable, se busca implementar un sistema de captación de aguas pluriales en escuelas y unidades habitacionales, para utilizarla para labores de limpieza y desagüe de inodoros. Esto se podría llevar a cabo debido a que NECATEPEC llueve en promedio 5 meses al año, y esta agua podría aprovecharse para evitar la contaminación que sufre al llegar al drenaje, lo que hace difícil el tratamiento y por lo tanto su reutilización. Por lo que el candidato del PRI a la presidencia municipal, Inalicio Ríos, propuso establecerlo de ganar la presidencia. El agua que cae de la lluvia va cayendo precisamente en lo que es una azotea. Toda la azotea tiene un pandeo o tiene una inclinación para provocar que baje a los drenajes respectivos. Este va a pasar por una canaleta, que aquí se tiene gráficamente, y se va a empezar a captar por el primer sistema de filtración que mencionábamos, que es una coladera. Ahí se ve que pasa el agua de un color café, por las partículas de agua que tiene, la basura más grande se queda en la propia coladera, y esta finalmente se va a depositar en un tanque cisterna o en una cisterna, dependiendo de la escuela, de la capacidad de... Así en las escuelas se podría tener líquido por lo menos durante la temporada de lluvias en forma permanente. Irla almacenando. Si nosotros nos damos cuenta con este pequeño ejemplo, la cantidad de agua que va bajando es muchísima. Nosotros estaríamos garantizando prácticamente que en toda la temporada de lluvias tendría agua suficiente la escuela para abastecer los núcleos sanitarios y los mecanismos de limpieza de la propia escuela. Y cuando termine la temporada de lluvias, todavía podría quedar almacenada, dependiendo del tamaño de la cisterna, hasta un mes más, poco menos, de tres semanas a un mes más, con el almacenamiento que tiene de lo que se fue captando de las propias lluvias. Así es que este es un ejemplo y lo vamos a estar haciendo ya en algunas escuelas. Con este sistema, estima podría satisfacerse la necesidad del 50% de líquido demandado, considerando que una persona gasta en promedio al día de entre 150 a 200 litros. De estos, 30% se destinan para desaguar inodoros, el 9% para limpieza de ropa, 5% para lavado de auto y plantas y un 4% para el aseo del hogar. Actividades para la gestión óptima, el agua pluvial. Informador de Oriente. La gotita que se está cayendo todos los días.